El video va a meditar ¿Están viendo Alexander improvisando? ¿Qué pasó? Voy a comenzar a montar un video Así queden bien, así queden malos, queden feos ¿Qué pasó? Porque la pista siempre me la pateo Cuando llego en la pista, mi hermano me la lacreo ¿Qué pasó? YRTM, me titulan, me titulan Hermano, tú sabes rapear lo que todo y todo soy el que manipula ¿Qué pasó? Improvisando, ¿qué pasó? Improvisando De esquina a esquina siempre ando rapeando Demostrando el talento, demostrando el talento Tú sabes, mi hermano, rapeando que en esto no llevo los sentimientos Todo se lo digo, y todo se lo digo Soy testigo, improvisando que en esto, mi hermano, tengo amigos y enemigos Que me dicen, no me apoyan, que no puedo Hermano, tú sabes que me hizo rapeando, me tiro a la puerta Improvisando con esto, improvisando con esto Yo tiro directo, mi hermano, tú sabes, yo no busco un pretexto Improviso, todo me queda bien Improvisando siempre, me dicen el tren Improvisando siempre al cien por cien Y todos los tiro porque ando a men Improvisando, continúo, continúo Mi hermano, así la gente me ve con un lanudo Yo les digo que yo no necesito su ayuda La que necesito es de Dios que manipula todos mis actos Todo lo que hago Yo te lo digo, yo no voy a ser un vago Yo voy a improvisar a mi talento de mostrar Te lo digo porque algún día la fama yo voy a llegar Improvisando yo monto pues todo Improvisando te lo digo, rapeando, sigo mi modo Voy a improvisar del barrio Los Arenales Donde yo crecí, mi nombre es Jeremy González ¿Qué pasó? Continúo improvisando Yo te lo digo, mi hermanito sigo yo sonando Las pistas que yo voy a escuchar voy a grabar Te lo digo que en esto algún día me voy a llamar Me llamaron hermano directo desde Caracas Vieron un video, me vieron cara de lacra Ey, te estabas improvisando en la esquina Mi hermano, de repente pasó una menina Ey, y sigo improvisando aquí Improvisando, jamás yo me voy a rendir Así venga todo, así venga lo que venga Mi hermano, tú sabes rapeando, yo sé que ustedes lo mantenga Voy a mantener Aga, se acabó